Y nosotros siempre hablamos de que los días D sirven, entre otras cosas, para entender algunas afecciones y también para prevenirlas que son prevenibles. En este caso, son tratables y de eso vamos a hablar con Marisol Ferrua. Marisol, bienvenida, buenas noches. Hola Diego, gracias por la invitación. Bueno, contanos un poco qué es lo que tenemos que saber de esclerosis múltiple. Sabemos que es una afección muy asociada a enfermedades autoinmunes, pero contame de qué se trata. La esclerosis múltiple es una enfermedad crónica y autoinmune. Autoinmune quiere decir que nuestro propio organismo ataca distintos sectores de nuestro cuerpo. La esclerosis múltiple básicamente se afecta tanto al sistema nervioso central como a la médula espinal y al nervio óptico. Y se caracteriza por lesionar una sustancia que tenemos nosotros en el cerebro que se llama mielina, que recubre la cola de los axones de las neuronas y la médula espinal. Entonces, al afectarla, nuestro cuerpo reacciona de una manera inflamatoria atacando a esa mielina, generando focos desmielinizantes. Esos focos desmielinizantes, dependiendo el área donde se produzcan, van a dar diferentes sintomatologías. O sea, primer paso, el cuerpo trata de generar una cura, pero es peor la cura que la enfermedad. Porque termina atacando a esta mielina. Exactamente. Buscando reparar esa mielina, se activa todo el sistema inmune a través de linfocitos y un montón de otras sustancias que terminan dañando e inflamando al cerebro. La característica básica es la inflamación del cerebro en la esclerosis múltiple. Es una patología que es bastante prevalente actualmente, 30 cada 100.000 habitantes. En Argentina hay, creo que 17.000 habitantes que padecen esclerosis múltiple y en el mundo casi 3 millones. Lo que pasa es que se llama también la enfermedad de las 100 caras, porque tiene muchas formas de manifestarse. Algunas que son visibles, como por ejemplo, la alteración de la huesa visual en forma súbita, dejar de sentir un brazo o una pierna, la inflamación de la médula. Y otras que no son tan visibles y que son un poco las que estos días D tratan de concientizar y de visibilizar. Porque muchas veces pacientes con deterioro cognitivo, alteración de la memoria o depresión, con problemas laborales y demás, pueden en realidad, fatiga, crónica, son síntomas también muy pocos conocidos de la esclerosis múltiple. Entonces muchas veces cuando un paciente tiene esta sintomatología, no va a consultar a un neurólogo. Generalmente empieza abordándolo por otro sector. Tratas de buscar un amigo que te anime y después por ahí tratarlo como una enfermedad psicológica, psiquiátrica, una patología de ese tipo. Sí, totalmente. No encarás para el lado de... Y muchas veces con gran impacto laboral porque son personas que de golpe dejan de rendir en su trabajo y se le adjudican un montón de otras situaciones que lejos están de lo que realmente se tiene. Además es una patología que es muy prevalente en el adulto joven. Generalmente se manifiesta entre los 20 y los 40 años. Por supuesto que están... Que es una etapa muy productiva. Es la etapa más productiva. Y es una patología que gracias... Hoy podemos abordarla a tiempo y cambiar el pronóstico y el futuro de esta patología. Por eso hay que derribar varios mitos porque cuando antes, hace décadas, se hablaba de esclerosis múltiple, lo que se pensaba es que se heredaba, que se contagiaba, que si eras mujer no podías tener hijos. O que terminaba en la silla de ruedas. Y hoy eso no pasa. No es así. Hay dos formas en realidad de manifestarse. La más frecuente es la que se llama recaída remisión, donde el paciente tiene algunos de estos síntomas que te dije, los más visibles, que ocurren de manera súbita. Vos estás lo más bien charlando conmigo y de golpe empezás con dolor en el ojo, disminución de la agudeza visual. Eso te puede durar 24 horas y después se pasan. Y muchas veces no consultan. Y ese es uno de los síntomas cardinales de la esclerosis múltiple, entre otros. Y es la forma más frecuente. Después a 24 horas desaparece y quizá al año volvés a tener otro síntoma, que vuelve a desaparecer. Pero con el paso de los años se va acumulando discapacidad. Entonces antes pasaba que como no se detectaba tan a tiempo, no se la sospechaba, sí se terminaba quizá con una discapacidad mayor o en silla de ruedas muy joven. Hoy estamos más lejos. Hoy la medicina clínica está preparada para decir, bueno, hay que derivar a este paciente, vamos a especialistas. Hay que sospechar y cuando uno tiene la sospecha, por eso es importante informar, porque ya he estado acá hablando de otras patologías y viste que muchas veces son los mismos síntomas. Pero bueno, en un adulto joven, sin factores de riesgo vascular, algunas veces los puede tener, digamos, pero que en forma súbita hace un síntoma neurológico que después se recupera, tiene que consultar a su médico clínico o eventualmente a un neurólogo, porque hoy con el relato clínico de lo que sucedió, el examen neurológico que nos puede dar pistas de que ha pasado otras cosas, por ejemplo los reflejos con el martillito que utilizamos, vivos o hiperreflécticos, que son datos que capaz que un médico clínico no los toma en el consultorio. Y apoyándonos en las imágenes, como por ejemplo una resonancia magnética, podemos llegar al diagnóstico e inmediatamente iniciar un tratamiento que va a cambiarle la vida a ese paciente. Bueno, es la importancia preventiva, por un lado, de ir a un clínico con regularidad, digo yo, no ir picoteando por médicos y empezando tratamientos y dejándolos, porque a veces no te siguen la historia, que te pueda decir a tiempo, mira, anda a ver al neurólogo, porque esto es raro, pero claro, necesita conocerte, necesita verte, necesita ver tu contexto, como vos decías. Sí, sí, es importante, además es una patología que no tiene cura, pero en los últimos 20 años hay más de 15 fármacos. Primero eran moduladores de la enfermedad y hoy tenemos fármacos mucho más agresivos y efectivos, que reducen la discapacidad prácticamente a cero. Entonces imaginate cómo cambia la perspectiva y el futuro de un paciente que, como dijimos, está en la etapa más productiva de su vida y en las mujeres también en la etapa más fértil de su vida para tener hijos y demás, llegando a tiempo con el diagnóstico. Hoy no se sabe qué es lo que genera esta enfermedad, se cree que es multifactorial. Las primeras teorías saben de que puede ser algo viral, que en ciertas personas y con otros factores que coinciden, activa este fenómeno autoinmune, porque si no, imaginate que todos lo tendríamos, tiene que haber otras cuestiones. Y también está muy involucrada la vitamina D, que antes no se conocía, pero el déficit de la vitamina D, que es la que nos da el sol, la exposición al sol, está vinculada también con el desarrollo de esclerosis múltiple. O está muy demonizado el sol también y por ahí, en su justa medida, hay que tomarlo. Siempre, en su justa medida, 5 minutitos, 10 minutitos, todos los días, exposición al sol, siempre con protector y demás, pero está comprobado que en los países más fríos son los que más prevalencia e incidencia tienen de esclerosis múltiple. País Sol, desde ya, muchísimas gracias por enseñarnos tanto en este corto lapso de tiempo. Bueno, muchas gracias a vos por la invitación.